Música Aque amiguito, aterta chanca hui Música 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 Aque amiguito, aterta chanca hui Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando fueras a esa madre, la quiero aquí Si fuera rico, pues verás con su alma Te pones ya que está en el baile, en el mar y en la llave En las muertes cortas de silencio, en las muertes y en las muertes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 compadre también, claro que sí, un saludo muy especial de parte de su papá para Isidro Gutiérrez Rincón y Lisbeth Romero Estrada y su hija Paloma Gutiérrez Romero, claro que sí compadre ahí están sus saluditos, pariente, claro que sí con muchísimo gusto, vamos a muchachos y continuamos, continuamos con más para todos ustedes, un saludo de parte de su hermana para para Socorro Rincón y para Salvador Rincón Sebastián y también para Hortensia Rincón Sebastián y su esposo Juventino Estrada y para con la Pirecua Norte de América claro que sí con muchísimo gusto la de Norte de América claro que sí un Serajín y un Orozco nos está pidiendo por ahí la de Norte de América muchachos y también una señora Magaña las muchachas Watsacha Watsacha con el Norte de América claro que sí de parte de los dos cuñadas y de parte de los dos cuñadas con la Pirecua de Tumbica Wicham muchachos Norte de América y Tumbica Wicham y de parte de los dos cuñadas vamos a ver muchachos vamos a ver muchachos vamos a ver muchachos vamos a ver muchachos que se escuche fuerte el sonido que se escuche fuerte el sonido que se escuche fuerte el sonido Música 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 No queremos dar a nadie para estar sentado Queremos que todo lo que te lo maite es muy bonito Cuando más Repasar Sentado Y continuamos con más y más para todos ustedes Un saludo para las chicas que nos están pidiendo la canción de 5 letras Después de este poporri nos vamos con la de 5 letras Saludos especiales de parte del papá Para Isidro Gutiérrez Rincón Para Lisbeth Romero Estrada Y su hija Paloma Gutiérrez Romero Con la Piregua Norte de América Claro que sí compañero Con muchísimo gusto después de esto Bueno más Saludos Y bueno 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 A ver quién se cansa primero Los bailadores o los que están tocando muchachos Les hace falta manchera ¡Ya se cansaron! ¡Gracias! 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 Paloma Blanca Paloma Blanca, porque va, porque estás así y no ¿Por quién lo sabes? ¿Por quién lo sabes? Que es secreta y que la quiero Ahora muchachos vamos a complacer a toda la gente que nos está pidiendo canciones chicanitas rancheritas Vamos con la que sigue muchachos Para todos ustedes con muchísimo cariño La de 5 letras claro que si Orita no ponemos en la lista muchachos Ay que bonita herocita Lástima que Dios se acobre Y si el sermo de vida Dios puro mando de coger En la cárcel de Camargo Desde ese encuentro ahora vivo Por que digo a la cinta Como te vas conmigo Pero con terror ya hermosa Existe un pecho En la cárcel de Camargo Pero no hay otra rosita Como el águia de Camargo Si te vino Me dié Un beso Porque te dié Que un bolsita Como el águia de Camargo Como el águia de Camargo Como el águia de Camargo De Monta Rey De Monta Rey Como el águia de Camargo Como el águia de Camargo Si te vino Que un bolsita Que un bolsita Un bolsita Un bolsita Como el águia de Camargo Y si te vino Que un bolsita 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 ¿Qué es lo que se hace? En mi boca Y te recordaré Con los pasos de arroz Que no estaba viniendo desde el barrio En el chaparro de mi vida Y en mi boca en la vida Y en mi boca Cada vez que amaneces Ya confinas No teIMO Estrella en la noche Y no teIMO Se lo tengo Otus hiló ¿Por qué de esas hijas No quiero saber qué te pasa a ti Ay, te pongo, te pongo, te pongo Que me pueda tirar a mi ojo Claro que tú me te quieres Al, 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 al Ahí te va, mamá, la raza que nos estamos pidiendo a la de las cinco letras Eso La chupola trans, yo me levanto un hombre Que se quedara en el medio de prisión No no vayas, me recuerdo que ya no volví Cuando la lluvia se convirtió a desmayar No me escucharás por tenerte en tus brazos Y yo sentí con mi placer de desmayar Se revisa un beso esperando que me pasen Dejo de bien para secar a mi cabal Comuniaré, comuniaré, comuniaré Para vivir en el medio de tu brazo Porque el camino de esa noche me enteraste Esa fuente en el corazón de mi pera Que se quedara en el medio de tu brazo Y yo levanto un hombre Y caro en esa fecha no me irá Que se quedara en el medio de tu brazo Que se quedara en el medio de tu brazo Ese en el medio de tu brazo Esa es la infesa, perdona, te tengo Y yo he caído menos en el tesoro Comuniaré, comuniaré, comuniaré Para vivir en el medio de tus brazos Porque el cariño que esa noche me entregaste Me está apañando el corazón en mi pedaz Aquí para el doctor, a los alasoto A una muchacha que nos quedan aquí ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!